Ahora sí, llegamos al final de esta edición central de Canal 6 de Noticias y conocemos el pronóstico para este fin de semana. La temperatura para el día sábado, máxima 23 grados, mínima 10, despejado, viento noroeste a 13 kilómetros sobre la hora, decimos que también habrá ascenso de temperatura, fresco, atemplado, despejado, reiteramos, máxima 23, mínima 10. Para el día domingo 9 de junio, una máxima de 14 grados y una mínima de 4 grados, el tiempo estará parcialmente nubulado, frío a fresco, con poco cambio de temperatura, el minuto será del oeste al noroeste a 15 kilómetros en la hora, reiteramos, una máxima de 14 grados y una mínima de 4. Estamos por finalizada esta edición central de Canal 6 de Noticias, pero antes, nuestros saludos a nuestros queridos colegas. Bien, a todos los periodistas lo hacemos extensivo, el saludo y también agradecemos todos los saludos, vía FEU, también a la gente que vimos en el día de hoy en el agasajo, así que un saludo para todos ellos y todas las instituciones que también nos saludan. Vamos a comentar algunas instituciones en las cuales nos mandaron saludos al Partido Socialista, desde la Sociedad de Fomento, presidente Néstor Kirchner, también de la Asociación de Bomberos Voluntarios, la Escuela Número 8, desde la Base Naval Puerto Volcano, bueno, en el agasajo que estuvimos viendo previamente, a Jorge Cornejo desde el GEN, también desde el PJ, Frente para la Victoria, desde el Proyecto Rosaleño, también tenemos del Partido Justicialista. Muchos fueron los saludos ahora, así que les agradecemos a todos aquellos que se han acordado de nosotros, de Canal 6 Noticias y de esta profesión que es tan especial, porque equivale a un esfuerzo menor para poder conseguir algo tan grande que es llevarle a sus casas la información completa y detallada de una manera objetiva. Exacto, ¿no? Siempre una mirada, cada uno tiene su mirada subjetiva de la realidad, pero siempre intentando decir la verdad, ¿no? Con cada punto de vista, así que agradecemos nuevamente los saludos en el Día del Periodista. Nos despedimos de esta edición de Canal 6 Noticias y nos reencontramos a partir de las 20 horas. Antes, le mandamos un saludo a nuestra colega por el Día del Periodista de Demás, porque se casó, Arica Benítez, así que la saludamos y esperamos que tenga un feliz comienzo de esta nueva etapa en su vida. Y ahora sí, nos despedimos desde Canal 6 Noticias. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias!